8 de la noche, 49 minutos, nos vamos en directo hasta el Coliseo del Salitre, donde está mi compañera Adriana Hernández, porque debuta, o ya debutó, ya comenzó el partido entre Guerreros y Cóndores, así que Adriana, queremos saber cómo comenzó su participación en la actual campeón de la Liga de Baloncesto. Adriana, hola. Hola Liliana, muy buenas noches. Pues primero le cuento que cerca de 200 personas se acercaron al Coliseo del Salitre para ver precisamente al campeón, a Guerreros de Bogotá, enfrentando a Cóndores, y una muy buena fanática del equipo visitante, porque ellos juegan muy cerca de Bogotá, juegan en la Villa Olímpica de Tocantinsipá. Por ahora estamos en el medio tiempo, Liliana, buen comienzo para Guerreros, 43 a 32 sobre el equipo de Cóndores, como les decía, mañana por supuesto se repetirá este juego, y recordemos que también a esta hora juega el otro equipo de Bogotá, Piratas de Bogotá, que enfrenta a Icones de Cúcuta en la frontera. También mañana repetirán el juego allá en la ciudad de Cúcuta. Estaremos, por supuesto, con todos los pormenores de los dos equipos bogotanos, de los dos representantes, mientras, por supuesto, comienza el tercer y cuarto periodo de este partido entre Guerreros y Cóndores de Cundinamarca. Continúe usted con mucha más información y estaremos muy pendientes. Adriana Hernández para Canal Capital Televisión Más Humana. Adriana, muchísimas gracias por la información. Mañana en nuestra emisión de las 8 de la noche, en nuestra emisión central, tendremos todos los detalles de la participación de los equipos bogotanos en el baloncesto colombiano.